Maite Valverde de Loyola presenta La muerte como inspiración para vivir Como solo la muerte es segura Y el momento de la muerte, incierto, ¿qué debo hacer? Vamos a hablar de la muerte como una inspiración para vivir La pregunta es, ¿estoy viviendo de manera que puedo morir sin arrepentimiento? Y el planteamiento es esto, como solo la muerte es segura Y el momento de la muerte, incierto, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y esto despierta una sensación de lo que significa vivir una vida que se va a acabar Y esto lo dice, no lo digo yo, lo dice nuestro queridísimo Stephen Batchelor Budismo sin creencias, espectacular libro, se los recomiendo Tiene temas como la integridad, la determinación, la muerte, la reencarnación Pero algo que me encanta es que Stephen Batchelor no es de creencias Él dice, o sea, las creencias del budismo, nosotros queremos aquí la praxis Lo que me va a llevar a liberarme de la aflicción ¿Y qué es la propuesta del Buda? La propuesta del Buda es, yo soy un ser humano Que estoy descubriendo cómo liberarnos de la aflicción Y te lo comparto, y pruébalo Y llégale al camino porque está, es valioso En este libro, él hace estos planteamientos ¿Estoy viviendo una vida que puedo morir sin arrepentimiento? En el capítulo de la muerte, es ahí donde lo plantea Como solo la muerte es segura y el momento de la muerte es incierto O sea, ¿no sabes cuándo te vas a morir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¡Uf! Súper importante, ¿a poco no? Esto despierta la sensación de lo que significa vivir una vida que se va a acabar ¡Guau! Y entonces, ¿estás posponiendo lo que realmente quieres hacer Hasta que las condiciones sean las favorables? ¡Mmm! Él lo que dice es, hay que interrumpir esta complacencia con la comodidad Y desbaratar las ilusiones Desbaratar ilusiones ¿Por qué? Porque luego las ilusiones, como yo lo ves, nos abstraen Nos mantienen fantaseando en el futuro, en el pasado En lo que debería de pasar, en lo que no soy todavía Y entonces, se te olvida la vida y te vas a morir Te vas a morir Me encanta algo que en el siglo de Orón, 1500 más o menos Ponían una calavera en el escritorio o en el espejo Y a veces ponen una frase abajo que decía Como me ves, te verás ¿A qué se refiere como me ves, te verás? Es la vida es impermanente Te vas a morir en lo presente ¿Para qué entonces? ¿Cómo vas a vivir tu vida? Hay una parte que dice Stephen Bachelord Si das por hecho la vida, dejas de notarla Y es como cuando decimos Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde Exacto Entonces, meditar con la muerte Es tener viva la muerte Que no sabes cuándo va a suceder Y tenerla viva Hace que entonces notes la vida Y entonces, cobre otro sentido la vida Como que, ah, en vez de darla por hecho Y ya es obvio, y te estoy viviendo Y entonces, la conciencia de la muerte Puede hacernos despertar A la sensualidad de la existencia La conciencia de la muerte Tenerlo consciente Puede hacernos despertar a la sensualidad de la existencia Está increíble Está padrísimo Por eso hay que meditar con la muerte Y él dice Considera todo esto con calma Con calma Primero meditar, estar tranquis Y considerar todo esto Si me muero ahorita, me arrepentiría ¿Qué estoy posponiendo? ¿Qué debo hacer con mi vida? Con calma Y también Con regularidad O sea, plantearte esto con calma Y con regularidad Crucial ¿Y cómo se ve esto en acciones? ¿Cómo se ve? ¿Con quién no has hablado que te gustaría hablar? ¿Con quién hay rencores? ¿Qué no te has perdonado? Que el problema de no perdonarte algo Es que te quita libertad Y te impide que seas Seas libre Te encargues de tu vida Como arquitecto de tu vida Con toda la libertad De lo que quieras hacer Y de lo que quieras hacer es ¿Qué valores son importantes para ti en la vida? Y darle expresión Darle expresión a esos valores Que venga de ti Algo que tú ofreces a la vida ¿Es respeto? ¿Es lealtad? ¿Es alegría? ¿Es sabiduría? ¿Es creatividad? Esos valores Tú les vas a dar vida Tú les das vida Cuando tienes rencor contigo Y quemar Y te estás ahí Regañando Autoregañando Autoflagelando No vas a darle expresión a esos valores Porque tu energía está en pelearse contigo Y en a ver a qué hora me compongo Y a ver a qué hora No me vuelvo a equivocar Y tengo que ser perfecta O perfecto Y el mundo no es perfecto Y etcétera Él dice Las acciones reverberan Más allá de tu muerte Tus acciones reverberan Más allá de tu muerte Tus palabras Tus pensamientos Y tus obras Son impresiones Que dejamos en las vidas De quienes hemos influenciado O afectado Es ahí donde ¿Qué acciones? ¿Qué pensamientos? ¿Qué obras quieres hacer? Más allá de si hay algo Después de la muerte o no Porque ser bueno Para ganarte el cielo Ser bueno Para que ya no tengas karma negativo Todo eso Es vivir una vida por mérito O sea Estás haciendo méritos Pero en plan De si no me porto bien No me voy a ganar eso Entonces No es auténtico Tu bondad No es auténtica Es para ganarte algo Es por miedo O no Porque realmente Hoy, ahorita En este momento Estás honrando la vida Estás honrando el amor La libertad Que eso es más importante Que portarte bien Para que luego ya esté El cielo futuro Es como tramposo No sé si me cachan Conclusión Ten presente la muerte Para que le des un sentido A tu vida Y empodere tu vida Y tu momento presente Porque te vas a morir En cualquier momento Y les recomiendo muchísimo El libro Stephen Bachelore Buenísimo Espero que les sirva Todo esto Para una nueva manera De cómo vivir la vida Si te gustó este video Te invito a que le pongas Me gusta Compártelo con muchas otras personas Comenta acá abajo Qué opinas Te espero en mi Twitter Arroba Mayte Valverde Bye bye Espero que te sirva Y yo aquí tengo Como si tuviera aquí el tema Y no lo tengo aquí Y no sé dónde lo tengo Dios mío Chicos Aquí está Miren Mi esquema Mi esquema Que empiezo a notar Y apuntar Espérame un segundo Que está aquí a punto De salir la tormentita Chicos Y todo el aire es hongo Bueno, bueno, bueno Yo estoy en elulative